Yo ando enamorada de ti, tú me tienes a mí volando, es que yo estoy en la nube, cuando tú me estás besando Hola Niñon Baby, hola Niñon Baby, yo soy Baby Lauri y yo soy John Leandro Y bueno, en el video del día de hoy, como pueden ver, vamos a estar cambiando la habitación, se puede decir Vamos a estar pintando en cualquier otro lado Y bueno, este es el color Y bueno, vamos a ver cómo queda esto, la verdad que no sé pintar Leandro, sí dice, bueno vamos a ver Y nada, si no está suscrito a nuestra familia, suscríbete por aquí abajo, nos quedemos Comenzamos Bueno ahí Leandro empezó a cubrir unos huequitos que había en el cuarto Y anoche él había, literal, había probado la pintura en la pared porque ustedes saben cómo es Leandro Y ahora está aquí comiendo Entonces nada, vamos a empezar por esa pared Y él le puso todo El tape ese para que no se Se pinte el rodapié, literal Y ahora está empezando Ahí la tienen inventando Pinta, pinta bien Ay, estoy dando la mano nomás Es la cantidad de mentiras que está dejando por ahí Bueno, ya no sé de esto Pero es que sale Está dejando una cantidad de mentiras Por ahí también pasa Pero por allá, por el otro no Dale suave la aura Ay, tú no puedes trabajar No olvides de eso, tú naciste cansada Tú naciste cansada Viste que comienzo más fuerte y te lo dije ¿Tú lo vas a ver en la pared? Te pinte el rodapié ¿A mí? Sí Bueno, mientras que no me pintes el perro Bueno, no importa porque Baby, no Mientras que no me pintes el perro Pero no, mejor de que me dejo a la mañana Bueno, pero yo ando aquí inventando Pero nunca he pintado Y él pinta súper fácil ¿Puedo pintar esta parte? El huequito ese no puede ¿Y el huequito no sabe pintar? ¿Para los seis? Uy, qué cantidad Eso es lo que pasa Que cuando uno lo estreme mucho No suena esta pintura Mira a ver qué es Baby, ahí no hay cosas en la pared ¿No? No sé, después de que lo quitamos Ay, qué dolor me da una mano esto Yo nací libera para ser medio de vino Y pues ya no ha sido cansada Súper cool Súper, súper cool se ve O sea, esa pared se ve genial Qué linda Bueno, ahora es para pintar esa parte Porque como ven Yo pinté la puerta Es tan fácil pintar con esa cosa Que es increíble Pintaste la puerta, ¿verdad? Ah, no la pintó Y yo tengo mi brochita chiquitita Es como el hombre Y yo como la mujer O sea, es mucho más fácil Miren mis pelos Siempre Y tenemos tremendo reguero de este lado Eso fue Que él acabó de comer Yo tengo que verlo para La cocina O sea, vamos a pintar esta parte Como ven Vamos a pintar esta parte Yo no sé pintar Ahí vamos Estamos aquí O sea, vamos a seguir Pintando esta parte Y después cuando estemos en la otra Está quedando tan lindo De verdad que mi novio Este es un pintor Mirenlo Todavía no falta esto Pero está quedando súper lindo Ese color Nos encantó La verdad Gracias a Don David Que no creó el color Perfecto Ahora vamos a lavar Que tengo cantidad de ropa Se los voy a estar enseñando Tengo cantidad de ropa Para lavar Entonces vamos a estar lavando Toda la ropa Hoy estoy usando este suavizante Que es de Como Dice Un aroma del sol Pero la verdad es súper importante Porque a veces Ya que en mi casa fuman No nosotros Pero fuman entonces Literal Se puede decir que Se puede decir que Se nos queda el olor De la cia Ay, como pasa esto Bueno Este de gente que estamos usando Ahora mismo Se llama de gente calipso Aroma calipso Y es un extra Exiento De American Lady Value Brand Eh, a mi me gusta bastante De gente líquido Ya que no estamos en Cuba Para estar lavando Cuando de gente Cuando de gente En polvo Se puede decir Y lo más importante Es esto que estoy usando Que es un cloro Para la ropa de color La verdad me da un poquito De miedo usarlo Porque como está el coronavirus Y todo eso Fuimos a comprar El que yo quiero comprar O sea El que usábamos siempre Y literal no lo había Entonces compré este Y me da un poquito miedo Con la ropa Pero bueno Si se jode la ropa Es culpa de Alejandro No me Y Bueno También usamos esto Que es de Gain Que es unas hojitas O sea unas hojitas No es unos papelitos Que le dan color O sea Color a la ropa Es muy importante Tener todas esas cosas En la casa En la casa Y más ahora Que La cosa está esperando Pues nada Voy a estar echando La ropa Yo Lado Casi toda la ropa Menos el color blanco Unida El color blanco Es lo único Que nos Suelo Unir con las otras ropas Pues nada Lo que queda Es blanco No lo vamos a estar Lavando ahora Ahora mismo Hacemos así Y le damos Power Y play El escaparate Ya lo tengo Medio recogido Porque lo recogí ayer Ya que Se ve súper cool Así Y aquí tengo la alfombra Porque imagínense Esto es lo que me falta Recoger un poco Aquí Me Me Pizacito Esto Esto me falta Recogerlo Pero bueno Estamos pintando Eso ahora Es bastante raro Bueno Aquí lo ven Poniendo Este Especito Y yo Intente O sea Se ve súper Súper Cool Me encanta Me encantó Me encantó Dice que no He hecho nada Miren Yo intenté Pintar esta parte Y se ve Perdido Dice que pinte Eso con pinta una boña Entonces yo estoy Tratando De que me deje Pintar Pero cuando ustedes Están comérle Andro No me deje Pues nada Vamos a Intentar hacerlo Ahora yo Oye Esa era mi parte Esa era mi parte ¿Qué cosa es eso Laura? Esa era mi No me deje No No me pinte más A ver Paquita cosa Espera A ver Si me cargo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es como Besa A ver Ustedes no me ven Pero estoy haciendo Un buen trabajo Dice que está haciendo Un buen trabajo Pero como besan Esto Estás haciendo Dos lindas Claro Siguiendo Tres lindas ¿Qué tú estás haciendo Chic? Pintar No lo ves No sé Que ya está haciendo Todavía me falta Un poquito Bueno Porque esta parte Está bien alta Y no hay ello Ay Cómo besan Esto Ay Espera Si me fuiste No Deja Estar Nebilo Nunca me dejes Ver nada Pero déjame hacer Las tiguitas Solo una vez Por favor Te lo pido Te lo pido Yo lo que tú quieras Por favor Por favor Solo déjame hacer Mi vida ¿Por qué tú Tienes que hacerlo Tú? Ya No pinto Nada No pinto No pinto O sea Estamos aquí Miren Alejandro Por ahí Pintando Ven Mírate Mira para acá Ay, la mala Gente No me destiñó la ropa No Igual es súper rico Igual es súper, súper rico So, ahora Voy a tener que lavar la ropa blanca Todavía Ahora lo pongo en la secadora Uno no se canta de hacer cosas Y pues vamos a hacer Con lo blanco Nada, Lea no me pidió Unas rositas, entonces Yo literal Voy a fregar Y ya había puesto las ropitas Aquí las ven Yo lo que hago es que le hago Así Para que cojan Un poquito de aire Lo que cojo es un poquito de aire Voy a estar freando El detergente que estoy usando Es el palmolive Que es bastante bueno Este es de almendras Y de blueberry Entonces Me gusta Es bastante espesito Nada, hoy es un día Desde limpieza De Remodelar todo Porque imagínense Ahorita seguro Estaremos pidiendo Una comida O algo Porque yo La verdad No voy a cocinar Yo sí le hice El sabor Y eso Pero no vamos Miendo Lucita Y el cuarto Está casi terminado Todo fue Para esto No me deja ayudar Y me pintó Todo lo hizo Dice que no O sea Él No me deja pintar Esa parte Yo la pinté Un poquito Esa parte De ahí para allá La pinté yo Y Aquella Esa de ahí Y esa de ahí La pinté Tú la demás La pintaste Y Andro haciendo Los últimos detallidos ¿Dónde está la puerta La mierda? No ¿Por qué Lo haces pasado? Todos los detalles Son blancos Nada Ya Movil la cama Como que un poquito Para allá Limpié el cuarto Como pueden ver Está Alejandro O sea Se hace súper Que espectacular Ahora Ahora me toca Pues acomodar Las cosas Y al final Les enseño Cómo quedó La puse Mi mesita Y Su sillita Y entonces Ahora van a ver Esto era un Como un forro Pero se partió Entonces yo tengo Que comprar Otros cojitos Después dejo Ese es por Se va a pintar Después de blanco Pero ahora mismo Hoy no lo pintamos Y así es como va quedando Es la fombrita Que Es para el espejo Lo que el espejo Lo tenemos que colgar Aquello que por allá Tengo mis maquillajes Lo que ahora mismo No está organizado Y la cama Se va a dejar que sí Gracias A Tarotarán Tarotarán